Hola amigos de Kurojigen y Assemble Comic Con, nos encontramos a los perritos de Zodiacos. Ahora, bueno, nos encontramos a esos monitos, aquí tengo a Sour Apple Pie, que me va a ayudar a identificarlos porque, no sé, o sea, según yo eran, pero no eran. Porque nunca vi la serie realmente. No, sí la vi, es lo pronto, o sea, sí la vi, todas las sagas las vi, no me acuerdo. Honestamente, no todos siempre traían su casco, entonces, este... El problema fue el casco, no hombre, memoria malísima que tengo. Ok, este, la rosa es Afrodita y Afrodita es de... Afrodita creo que es Pisces, ¿no? Pisces, pues tiene así como un piquito arriba, sí, pues es un pescadito, mira, sí, sí, es ese. Ahora le va a Pisces, luego Capricornio, ¿no? Sí, pues tiene cuernos también, pero no son los cuernos de... No, no son, no son. Se parece a Tauro, pero Capricornio. Pero no, es Capricornio. Y luego este, así por la mirada, te dice que es quien o qué. Pues con la flecha, te noto una flecha puntiagudo, Ese, creo que ese es Sagitario. ¿Sagitario? Puede ser, puede ser. Este, pues, es un alacrán, ¿no? Ese es Scorpión. Scorpión. Scorpión, ese sí, no, no hay duda. Ok, este no sé. A ver, ese es... Se ve muy serio el perro, la neta, no sé quién. No me da pistas, ni los ojos, ni nada. Libra. Se me hace que es Libra. Pero, ¿dónde están todas las armas? Ay, ay, ay. Es que no le pusieron las armas. Y luego este. Este aquí, bueno. Este de aquí. Ese. Me gusta la lengua y todo. Ese se me hace que es Virgo. Ese es el Shaka. Shaka. Shaka de Virgo. Ese es Leo, obviamente Leo. Sí, ese sí. Sí, sí. Sí, esa máscara, esa es inconfundible. Sí. Luego este que tiene aquí, estos eran Cáncer. A veces Cáncer, sí. Cáncer, sí, Máscara, que era Máscara de la Muerte. Máscara de la Muerte. ¿Qué hacía? Había otras dimensiones, ¿no? Algo así. El inframundo. El inframundo. Este es Géminis. Ah, el Géminis, sí. Sí, sí, sí. La corona acá y la cara. Aquí tiene hasta la cara. Ah, la cara, una cara ahí. Sí. Y por último este es, obviamente... Tauro. Tauro. Gracias, no, no me acuerdo del nombre. ¿Y luego este? Ese parece... Ah, es Aries. ¿Aries? Sí, ese es Mu. Ese es el mío. Ah, ¿por qué tú eres Aries? Sí, es Aries. Interesante. Y luego nos faltó uno. ¿Quién nos faltó? Ah, el que nos salió fue Acuario. No está Acuario. Acuario es... Vamos a buscarles al perrito Acuario y se los voy a poner también aquí. El maestro de yoga. ¿De piloto? Ah, el maestro de yoga. Ah, qué caray. Pero bueno, estos son... El maestro de yoga y pilates. ¿Y pilates? ¿Por qué hay pilates? Porque es yoga. Y yoga. ¿Sabes qué? No te voy a invitar. Muy bien. Muy bien, amigos. Pues estos son los perritos del Zodiaco. Se los quería mostrar porque me... Wow, no dice guau, guau. Porque me dio mucha risa, entonces... Ahí están, amigos. Ya ven, pueden jugar con sus mascotas de muchas maneras. Besitos, cuídense mucho, den los likes, denle en follow. Este, si quieren que los siga yo también en sus redes, pónganmelo abajo con mucho gusto. Ok, bye. Bye.